Si no me quieres Sufrí Si tu bien sabes que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Que me orgulleces porque te quiero Porque no puedo dejarte de amor Torres muy altas cerca del cielo Pero del suelo no han de pasar Como la vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otros curas de las mías Dando consuelo al que sufre más Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Tus sentimientos no son formales Nada hay sincero en tu corazón No me despido Si no hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Quizá algún día nos encontremos Y ya veremos Y ya veremos pues quién es quién Copa vacía del vidrio roto Que tantas penas pudiste curar Como las de otros curas de las mías Dando consuelo al que sufre más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!